...para liderar esta celebración de los campeonatos del equipo español que ya le echa luz en esa camiseta, creo, que ya con las dos estrellas en el... en el... Creo que es así, ¿no, Xavi? Ahí está Paco y Alberto, ahí tenemos la camiseta que nos ha regalado la Federación Española de Barbaros con las dos estrellas y fíjense que son campeones Esta es la camiseta que están luciendo Jota y todos los campeones del mundo y repito que nos han dado ya la final por todo lo que hemos hablado en nombre de la Federación Española Aquí la estrella es después de este 35 a 12 Estamos disfrutando con la camiseta, con el balonazo, 35 balonazos y atención porque en directo va a entrar, va a entrar aquí Jota Humbrados y nos da a contar las sensaciones El micrófono está abierto, señor Jota, ahora se ponen los auriculares pero es que tenemos tantas ganas de que nos cuente qué ha pasado, qué ha vivido, qué le han dicho, cómo ha llorado y sobre todo, qué ha sentido Bueno, nada, ha sido... ha sido escandalosamente espectacular no sé, una emoción, ya estoy más tranquilo ahora ya les he podido abrazar y ya he estado con ellos les he dado un beso a todos porque todos lo merecían y bueno, pues es como el trabajo, una relajación total y absoluta he podido disfrutar con ellos un minuto de ser campeones, campeones y bueno, pues gracias a Televisión por haberme tenido aquí y por haberme podido ayudar y poder estar cerca de mis compañeros Bueno, estamos viendo imágenes en directo de este vestuario de la salud